...el micrófono, luego después de Marisol tenemos al pariente Noah Roy, rápidamente esto dice así... ...hacemos claro por favor, grabemos claro, aprovechemos este es el mejor momento, jamás que sea como los civilizados... ...que a mí pensemos como el gato y como el perro... ...la pregunta es verdad y yo lo acepto... ...si eres piaga, pío, he tenido mala raya... ...si crees que otra tía de amar está por completo... ...que no entacas ni le buscas ni le dala... ...porque me alejaron... ...también dice que me quiera más que yo... ...hace algo más feliz en el amor... ...a tu maleta y lo que con ella... ...porque me alejaron... ...que resulta de una vez la calificio... ...y en verdad no es yo que me vaya bonito... ...si no es así nomás confiante... ...está un sol... ...y en verdad... ...ay... ...ya está bonito... ...busque el chiquito... ...ay... Santa Augusto está bien y yo lo acepto Que le ciegas y he tenido malas rachas Y creo que otra tiene amarte por completo Que no empatas y le buscas ni le calas ¿Por qué no le calas? También dices si te quiero más que yo Hazme haga más feliz en el amor Haz tu maloza y vete con ella ¿Por qué no le calas? Te resulta de una vez que felicito Y en verdad es tú que me vaya bonito Que no he nacido más los pies de ese amor Hazme haga más feliz en el amor Hazme haga más feliz en el amor